Una pregunta curiosa, pero no tiene que ver con la clase, es off topic, en verdad, es fuera de lo que es la clase. Mire, aprovechando mientras usted que es matemático. Mire, hay una historia, en la historia, hace por ahí el 800 a.C., se fundó una ciudad que se llamaba Cártago. La leyenda, y según lo que dicen los libros de historia, es que la reina llegó allí, tomó un piel de animal, y le dijo al rey, le dijo al rey lo siguiente, yo quiero que usted me dé la tierra que cubra esta piel de toro. Y el rey le dijo bien, pensando que iba a ser un pedazo pequeño, ¿cierto? ¿Cuántos metros cuadrados? La reina, en este caso, que se llamaba Dida, ella va, corta las tiras de... empieza a cortar el cuero del toro en varias tiritas bien largas, y hace un perímetro. Y le va y le dice al rey, yo, entonces, este es el perímetro que tú me tienes que dar, que es todo lo que cubre esta piel de toro, según lo que hemos pactado. Entonces, estábamos hablando con un amigo el otro día, intentando descuadrar cuál era la mejor forma de engañar al rey con ese truco, porque nos pusimos a ver qué tipo de figura es mejor, si un círculo, si un cuadrado, si un octágono, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros llegamos a un perímetro fijo. El perímetro fijo que iba a tener era de 3.000 metros, ¿cierto? Entonces, yo recordé por ahí que había, en una materia de PSU, recuerdo que hay un teorema, no sé cómo se llama. Hay una ley que dice que respecto a los lados que tenga la figura, el área va incrementando. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que el triángulo, como tiene 3 lados, que es la primera figura, el área que abarca es pequeña, y en cambio el círculo, que tiene infinitos lados, el área que abarca es la total, es la mayor. O sea, tú consideras un círculo como un polígono de lado distinto. Claro, entonces, la pregunta mía es cómo se llama esa fórmula, porque de hecho nadie se la sabía, y yo de repente me acordé y le dije, recuerden, cabrón, amigos míos ahí, recuerden de que según los lados de la figura, cuántos lados tiene, uno puede calcular el área, cuál abarca más, y llegamos obviamente a la conclusión de que el círculo abarca más. Sí, pero es que hay otro factor que tú tienes que ver en el fondo, por ejemplo, si la figura son polígonos regulares o no. Pero, ¿usted qué piensa al respecto al caso en sí? ¿Es mejor hacer un círculo, un cuadrado, un octágono? Porque igual probamos con varias figuras. Hay que tener más contexto del ejercicio, porque si tú trabajas con polígonos regulares, evidentemente el mayor área va a ser el círculo. Claro. Porque todos los polígonos regulares son inscriptibles en una circunferencia. Perfecto, claro, eso mismo también. No, no necesariamente el problema es que va a estar enfocado en polígonos regulares. Entonces, así va a depender exclusivamente de la figura en sí. Y usted sabrá el nombre de esa teoría, porque en verdad yo lo googleé. Yo lo escuché por ahí nomás, así de esos tipos de PSU rápidas, y era como un truquito. Y yo me acordé justo ese día y le di el comentario. No, pero nada, porque en el fondo del círculo es el polígono regular de mayor área. Pues bueno. Siempre y cuando sea un polígono regular. Bueno, profesor, le quería agradecer. Ahí tiene un juego matemático para que juegue con los amigos ahí. Le dice qué figura abarca más. De hecho, estuvimos harto rato como... Estuvimos como dos horas discutiendo cómo lo íbamos a hacer, si es que era posible. Porque la historia dice así, yo en los libros que tengo acá de historia, dice que esa es la historia real. Hizo tirita, hizo arriba de una loma, hizo un círculo. Obviamente la historia dice que hizo un círculo. Pero nosotros igual no imaginábamos cuadrados, rectángulos y otras figuras. Yo no sé, digo, si es regular... Porque la idea era agarrar la mayor extensión de terreno y así quitarle terreno al rey. Pero también hay otro concepto que es el concepto de media nula. Entonces, sin tomar en cuenta el concepto del factor físico, podías tú abarcar un terreno de un país completo tomando tibita. Sí, porque ese es el chiste del caso. Bueno, profesor... Sí, sí, no hay problema, profesor. Se agradece el trato. Hasta luego.